No volar, perdíme en esta rabia, que no es para mí, no sabe No volar, que nadie me hace falta, que no es para mí, no es para mí Que nadie lo quita, que meinía en este demonio Porque creo que ya sabías de donde prefirás No volar, que nadie me hace falta, que no es para mí No volar, que nadie quiere estar El centro que me hace falta, que no es para mí No olvidesar, que no me olvides No revuve, no olvidesarte Y aún no quiero estar Solas, me viven en esta labia Que no van a irnos a ver Solas, que nadie me hace falta Para darme un vuelo y volver Y que no está lo que hice Solas, me viven en esta labia Para darme un vuelo y volver Solas, me viven en esta labia Que no van a irnos a ver Solas, me viven en esta labia